De rodillas las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas en mi lugar secreto yo recibo el poder para vencer Aquí en tu presencia encuentro esperanza que me levanta De rodillas ante ti se abren los caminos caen los gigantes De rodillas me rindo a ti, tu peleas mis patas que haz mi caminar Es tu ser y de rodillas venceré De rodillas las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas en mi lugar secreto yo recibo el poder para vencer Aquí en tu presencia encuentro esperanza que me levanta De rodillas ante ti se abren los caminos caen los gigantes De rodillas me rindo a ti, tu peleas mis patas que haz mi caminar De rodillas tu ser y de rodillas venceré De rodillas te invito a ti, tu peleas mis patas que haz robo De rodillas las angustias desvanecadas de vagina Dice siggame, es mi patas que haz mi caminar Cuando levanto tus manos Y comienzo a declarar la victoria es mía En el nombre de Casino Llevo días ante ti Si abrindes conmigo, carlos y ames Te guía y me rima a ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Te rodillas ante ti Si abren los caminos, carlos y ames Te rodillas Y me rima a ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas vencer Te rodillas A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro perdón Encuentro salvación En tu presencia En tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti Amamos Amamos tu presencia Oh Dios Encuentro sanidad En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Amamos Tu presencia, oh Dios 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 Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia oh Dios 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 Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios No hay nadie como tú, amamos tu presencia, oh Dios Solo tu presencia es nuestro mayor placer Nuestro primer amor, amamos tu rostro Más que tus manos, amamos tu persona Más de lo que nos puedes dar, amamos tu presencia, oh Dios No hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti, se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente Tú eres la fuente Amamos tu presencia, oh Dios 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 Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, oh Dios Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte En toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Diga el Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte En toda mi vida Ese es mi deseo Deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor Señor queremos Venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa Presencia gloriosa Tuya Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa De tu majestad De tu majestad De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Mi Jesús Mi Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa Que tú me das Quiero buscarte más No hay otro anhelo Cuando viviendo Taranelo Eh 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 Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Silagroso redentor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Milagroso redentor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Yo siento su gloria Yo siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria Siento su gloria Algo grande, algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios En Dios En Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios En Dios En Dios En Dios Haremos en Dios Haremos Haremos Proeza Proeza Haremos en Dios 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 Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Jesús, Jesús Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Jesús, Jesús No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria y honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Jesús Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Poder y alabanza Mereces gloria, honra Oh Jesús Oh Jesús Aleluya Exaltamos tu nombre Dios de mi corazón En ti encontré En ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Mi salvación Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres dueño Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Mi salvación Con nosotros en esta noche Marcela Gándala Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Dios eterno, Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, Aleluya, Santo, Aleluya, Amado. Aquí estoy quieto, en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca ha terminado. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre, el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto, en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca ha terminado. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, mi Padre, el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, mi Padre, el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi salvador, mi libertador. Él es mi salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Mi libertador, Dios los derribó. Él es mi salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, mi Padre, el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. ¡Aleluya! 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 Mi libertador Aleluya Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya 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 Mi libertador Aleluya A Cristo Mi libertador Aleluya Te acordaste de mi dolor En tu sombra En tu sombra me escondiste Desde el vientre Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas Te glorificas en mi Abba Abba Padre Tu hijo soy Abba Padre Mi primer amor Amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba Padre Tu hijo soy Amor 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 En tu sombra me escondiste Вы Abba Amor Padre Amor Aguas Amor Amor Abba Amor Aguas amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti, Abba, Padre, tu Hijo soy. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no estoy solo, mi Señor, yo no soy huérfano, yo no estoy solo. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Hijo soy. Pertenezco a Ti Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a Tus brazos Pertenezco a Ti Abba, Padre, Tu Hijo soy Antes del universo eras Tú Y con Tu voz creaste la luz Eres el Verbo revelado Mi Cristo Cordero de Dios Perfecto sacrificio de amor Que en una cruz mi culpa llevo El gran misterio de Tu gracia Reflejada en mi Redentor Jesús, Jesús Jesús, Salvador y Rey Jesús, Jesús Y siempre de paz Nombre sobre todo Nombre Jesucristo del Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Jesucristo del Mesías Ya no hay temor ni condenación Jesús, Jesús Nuestro rescate Nuestro rescate Con sangre pagó Vida eterna Nos regaló Incomparable eres Tú Jesús, Jesús Jesús, Jesús Salvador y Rey Jesús, Jesús Jesús Príncipe de paz Nombre sobre todo Nombre Jesucristo del Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Tu nombre santo es Tu nombre sobre todo Nombre Jesucristo del Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es ¡Va a la luz grande No hay temor Aleluya, Aleluya, Aleluya Tu nombre santo es Aleluya Aleluya, Aleluya Tu nombre santo es Emanuel, Dios con nosotros Belorim, Dios poderoso Arfa y Omega, principio y fin Tu nombre santo es Adonai, justicia nuestra El hola, Dios eterno El chai, Dios suficiente Tu nombre santo es Aleluya, 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 Aleluya Tu nombre santo es Nombre sobre todo Tu nombre, Jesucristo el Mesías Es el camino al Padre Tu nombre santo es Emmanuel, Dios con nosotros Emmanuel, Dios con nosotros El hola, Dios poderoso Alfa y Omega, principio y fin Tu nombre santo es 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 Red, Dios con nosotros